Hola, soy María García, soy la madre de José Daniel Ferrer García, preso político en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Quiero comunicar que hoy cumple mi hijo José Daniel 53 años de vida. Él nació en 1970 en el hospital materno de Palma Soriano en las provincias orientales de Cuba. Quiero hacerle saber al mundo entero que mi hijo está muy mal, mi hijo está que lo están matando lentamente y le pido a todas las personas de buena voluntad que hagan algo por él, las organizaciones de buena voluntad que lo ayuden a salir de esa cárcel vivo porque mi hijo está sufriendo mucho, le están haciendo muchas torturas psicológicas y de salud de su cuerpo. Yo necesito que lo ayuden a él y que me ayuden a mí como madre. ya yo voy a cumplir 80 años y necesito vivir un poco tranquila, no sufriendo como me paso mi vida. Yo quiero que todo el mundo que pueda ayudarme me ayude y que por favor esa dictadura cubana pare las cosas malas, las torturas, los golpes, las, ¿cómo se llama?, que le hacen psicológicamente para acabar con él. Mi hijo, hay que respetarle su voluntad de que no quiere salir del país. Él es una persona que ama mucho su país, su patria y lo quieren sacar obligándolo con todas esas malas cosas que le hacen. Por favor, ayúdenlo y ayúdenme a mí, que tengo tortura psicológica también del sufrimiento que paso por culpa de esos malvados asesinos que no tienen alma, no tienen corazón, no tienen nada. Yo les pido que me ayuden a él y a mí en lo que puedan. Y que él hoy día, 29 de julio del 2023, pase un día lo mejor posible. Que Dios me lo bendiga y me lo salve de tantas crueldades. Y que le dé mucha vida para que salga vivo de esa tortura y de ese encierro que tiene tan mal tratado y tan mal, que se encuentra de salud y de todo. Mi hijo casi no puede ni caminar. Mi hijo lleva casi cinco meses sin visita de ningún tipo, sin teléfono. Bueno, lo tienen como si fuera un perro sarnoso en una perrera llena de bichos. Yo no sé hasta cuándo Dios va a hacer que no pueda hacer algo por mi hijo y por mí. Patria y vida, libertad para mi hijo y para los demás presos políticos. Está bueno ya de sufrimiento, de agonía, de tantas cosas malas que provoca esa dictadura. Dios ayude a mi hijo José Daniel y a todos los presos que están sufriendo dentro de las cárceles cubanas. Por favor, ayuden a todos los que puedan, organizaciones, derechos humanos, todo, todo. Viva Cuba libre, vivan los derechos humanos, viva la libertad para el pueblo de Cuba y para los presos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.